¿Qué es la Procuraduría General de la República? Que está cansada quizás por la edad, pero que no está enferma y que si la salud se lo permite y llega hasta el 2024, ella en ese tiempo entregará el cargo si no es que la quitan antes. Dice que, la gente dice que ella se siente sola y dice que no, que tiene colaboradoras muy cercanos en su equipo que participan con ella muy activamente, interactúan, pero no mencionó ni a Jenny Berenice ni a Camacho. ¿Pero mencionó otros nombres? Sí, mencionó otros nombres. Ah, pues no es el problema entonces. Sí, sí. Mira, don Fred, ella también dijo una frase así como, muchos creen que yo soy boba o estoy mi vieja. Algo así, parece que en definitiva esa frase indica que ella ha tenido su nivel de controlazo, que uno supone que es con Camacho y con Jenny Berenice, dice que al final del camino, junto a ella, son los que han llevado esta dura batalla de abrir e investigar todos los supuestos actos de corrupción que se verificaron en la pasada gestión del PLD y son los que han concebido, orquestado, organizado estos expedientes y han sometido a todos los exfuncionarios del PLD y que supuestamente hay otras investigaciones. Se habla de que ya está elaborado el expediente contra Dona Guerrero, que por razones políticas es que no se ha lanzado. Pero el caso es que independientemente, entiendo yo, de que ella pueda tener algún nivel de fricción con Jenny Berenice o con Wilson Camacho, definitivamente ellos dos han sido sus grandes aliados. Así es. Mire, mundo, ya sí vamos a participar con la entrevista que nuestro compañero Daniel Cántara, Luisín Mejía, Oscar Medina y Johanna Valenzuela le hicieron esta mañana al administrador del Banco de Reserva, licenciado Samuel Pereira, en el acto de inauguración y puertas en servicio de la Oficina Comercial de Reserva en Madrid, España. Adelante. Bien, como han visto ustedes, estamos en directo desde Madrid, España, y estamos siendo testigos nosotros, testigos ustedes, que es del acontecimiento histórico para la República Dominicana, la apertura de una oficina de representación del Banco de Reserva de la República Dominicana, aquí en Europa, específicamente en este momento en Madrid, España. Estoy en compañía de nuestros compañeros Luisín Mejía, Oscar Medina y Johanna Valenzuela, y el actor fundamental, el anfitrión, don Samuel Pereira, administrador general del Banco de Reserva. Don Samuel, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, Dani, Luisín, Oscar, Johanna, aquí. Gracias, gracias por invitarnos. Hoy nos sentimos aquí, aunque estamos aquí en Madrid, pero nos sentimos que estamos en la República Dominicana, en esta oficina del Banco de Reserva. Gracias a usted por invitarnos. Un abrazo. Y este ambiente que se ha vivido aquí, esto ha sido extraordinario, la asistencia, el ambiente, lo vi como muy contento, enchido de emoción hace un momento, hace un rato. Así que aquí hemos vivido momentos de mucho gusto, ¿no? Esta es la coronación del éxito, podemos decir, de todo lo que ha significado concebir el proyecto, desarrollarlo y finalmente se instala la oficina. Cuéntenos qué tan trabajoso ha sido. Bueno, para hoy, hoy es un día de gran orgullo para nosotros, para todas las familias reservas, porque como ustedes saben, hoy que estamos aquí, dentro de lo que es, en breves momentos, vamos a inaugurar la primera oficina, el primer banco dominicano establecido aquí en España. Una oficina de representación que, desde hace muchos años, fue una promesa, cuando vino el presidente Luis Abinader, en la pasada Feria Fitur, fue una promesa de nosotros, la gestión frente al presidente, de que íbamos nosotros a aperturar esta oficina para beneficio de toda la diáspora dominicana, aquí en Madrid, España. Y hoy es una realidad, en donde vamos a brindar servicios, todos los servicios, productos financieros para la diáspora dominicana. La parte de la permisología, el proceso, qué tan complejo, qué tan fácil se le hizo al banco. Mira, entonces, esto es un proceso que empieza desde allá, desde la República Dominicana, en el cual agradecemos a los que son nuestros reguladores, tanto a la superintendencia de banco como a la Junta Monetaria, que primero nos dio el permiso para poder iniciar los trámites de lo que es la oficina de representación aquí en Madrid. Luego aquí, nos concedió, nosotros tuvimos una reunión igual con el gobernador del Banco de España, que es el homólogo al gobernador del Banco Central, allá en la República Dominicana. Y cuando nosotros nos reunimos con él hace un año, año y medio, él estaba muy complacido, y nos decía que él se extrañaba de por qué antes. El Banco de Reservas, nosotros con 81 años, y que nosotros hemos pasado tanto tiempo y nunca había el Banco de Reservas establecido con una comunidad tan representativa aquí en la República Dominicana. Y nos abrieron las puertas, obtuvimos la aprobación hace unos meses ya, y hoy, gracias a Dios, entonces estamos aperturando esta oficina con un gran equipo. Y detrás de esta apertura hay un gran equipo que está liderado, claro, por nuestro subadministrador del negocio, Isidro García, está José Obregón, que es el director del negocio internacional, y aquí encabezando a Javier Almertero, que va a ser la persona que va a dirigir la oficina de representación, junto con un equipo que va a brindar servicios y productos financieros innovadores aquí a la diáspora dominicana. ¿Cuál ha sido la reacción, precisamente, de la población especialmente dominicana, verdad? ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Cómo, qué se ha sentido? ¿Qué información buscan y qué aspiración tienen? Desde que nosotros anunciamos nuestra disposición de abrir esta oficina, inmediatamente la comunidad lo estaba esperando, y nosotros aquí hemos recibido una receptividad de todos los dominicanos, porque ellos saben, no es lo mismo, ustedes saben que muchas veces un dominicano, para aperturar una cuenta bancaria, para conseguir que el sueño de todo dominicano que migra hacia el exterior, es comprar su casita, y eso es uno de los sueños de todo dominicano, y muchas veces se les dificulta porque trabajan aquí, volver el costo, el pasaje allá a la República Dominicana, y esto, lograr esta oficina, ya los dominicanos, por ejemplo, para abrir, nosotros vamos a ofrecer productos de la apertura de cuentos, una cuenta de ahorro que puede abrir en dólares, pesos y en euros, el dominicano no se va a tener que trasladar a la República Dominicana, desde aquí va a gestionar toda la documentación, y desde aquí va a poder aperturar la cuenta de banco aquí, pero igual, una parte muy importante, lo que son los préstamos hipotecarios, las viviendas, los desarrolladores inmobiliarios, allá en República Dominicana, están felices, porque ya esto es un mercado cautivo, de muchos dominicanos que están aquí, que son potenciales clientes, para adquirir esas viviendas, y ya el dominicano desde aquí mismo, aquí un ejecutivo de negocio, lo va a atender, y puede inmediatamente gestionar su préstamo hipotecario, desde aquí, sin trasladarse a la República Dominicana, y adquirir su vivienda, allá en República Dominicana. Igual el tema de las remesas, el Banco de Reserva en estos últimos años ha ido creciendo, en su posicionamiento en el mercado de las remesas, y cada mes tras mes, nosotros estamos creciendo nuestra cartera, y creciendo nuestro posicionamiento, y esta oficina va a ayudar aún más, para lograr y afianzar en el Banco de Reserva, en ese importante renglón financiero, que son las remesas, que tanto, que yo digo que esta oficina es simplemente, es devolverle un granito de arena, toda esa ayuda que la diáspora nos dio durante la pandemia, que fueron ingresos por encima de los 10 mil millones, 12 mil millones de dólares, que ingresaron dinero fresco al país, que fue gracias a todos esos dominicanos. Samuel, ¿cuál es el nivel de intermediación financiera que tendrá esta oficina? Porque hay que separar un poco lo que es una oficina, una sucursal. ¿Cuál es, digamos, la diferencia, y hasta qué punto aquí se harán negocios reales con dinero? Sí, la diferencia es realmente, y es buena pregunta esa, Oscar, porque lo que no puede la reglamentación, por parte de la regulación, lo que tú no puedes como oficina de representación, es captar depósitos, no se puede captar depósitos. Pero como yo dije anteriormente, si podemos, por ejemplo, un dominicano puede aperturar una cuenta de banco, una cuenta bancaria, y tramitar toda la documentación, no tiene que estar físicamente en República Dominicana, y tiene su cuenta bancaria ya dentro del Banco Reserva. Puede igual lo de los préstamos hipotecarios, los préstamos personales que hable, puede gestionarlo desde aquí, inmediatamente, pero las aprobaciones se dan allá en República Dominicana. ¿Y el elemento del historial de crédito, y la solvencia del dominicano que vive afuera, que siempre ha sido un tema, porque como no tienen historial de crédito en el país, no le aplica tanto, el riesgo es alto, y tienen que ofrecer tasas un poquito más caras. ¿Cuál es la facilidad que eso pudiera ofrecer desde la oficina de aquí? Nosotros ya, o sea, el Banco Reserva tiene historiales, y facilita préstamos a dominicanos que residen en el exterior, con las declaraciones de impuestos sobre la renta, nosotros logramos, el equipo de análisis de crédito revisa el historial, muchas veces hay clientes dominicanos que viven fuera de la República Dominicana, pero tienen cuentas bancarias allá, y se ven los flujos también, los movimientos, pero no era lo mismo, había algo que los frenaba, que era que tenían que trasladarse allá, ya con esta oficina, nosotros le damos seguimiento, y le damos un mayor servicio a esos dominicanos, pero también, algo muy importante, ustedes saben que las inversiones turísticas allá en República Dominicana, ya una persona que quiera invertir en República Dominicana, un extranjero que quiera invertir, tiene un banco de reservas aquí, es la única institución financiera en República Dominicana, que tiene una oficina aquí, que el inversionista que quiere ir a República Dominicana, invertir, conocer, viene aquí, conoce, aquí va a haber un equipo de negocio, que le va a ofertar todos los productos. Pienso que ahí hay un gran nicho, ahí está el gran, uno de los filones de este tipo de negocio, que esos consorcios, sobre todo españoles, que tienen tanta tradición en Dominicana, lo inician, lo gestionan, y lo tramitan aquí, y pueden firmar. Sí, aquí se pueden empezar las gestiones, y podemos dar informaciones, por ejemplo, muchas veces hasta estadísticas, que muchas veces los inversionistas quieren saber, y tienen aquí una oficina, que aunque está aquí la embajada, está el consulado, está el índex, oficinas que también dan servicio, pero en la parte financiera, esto es un equipo especializado, que le va a dar un servicio. Supongo que no solamente esperar que vengan, también ir detrás de esas inversiones, ya con un equipo aquí en planta. Mira, aquí hay, es gracioso, tú que lo mencionas Oscar, porque ya el Banco Reserva tiene, tú que conoces muy bien, lo que es la institución, el Banco Reserva tiene ya antecedentes, aquí el equipo de remesa es muy activo, nosotros captando igual, para la remesa de los dominicanos, ellos se involucran en la comunidad, aquí están, que precisamente hay un equipo, que ha ido trabajando, en la instalación de esta oficina, aquí están los directores de remesa, que están aquí, y conocen perfectamente a la comunidad, aquí ayer había un grupo dominicano, y estaban compadreando, lo conocen a todos, porque en las bodegas aquí, aquí mismo está instalado, y los dominicanos van allá con los sistemas, y hacen su remesa allá mismo, en las bodegas. Esta es la segunda oficina, la primera fue la de la ciudad de Nueva York, ¿cierto? Tienen las mismas características, y antes de que, tiene contemplado otra oficina, sé que apenas estamos inaugurando esta, pero hay contemplada otra oficina en agenda. Sí, recuérdate, esta es la primera, la primera, recuérdate, está ofrecida. Sí, nosotros estamos gestionando, ya depositamos todo, que eso le doy igual a la primicia, nosotros estamos, ya completamos todo el proceso, únicamente esperando, que nos den la respuesta, la autorización para abrir, en Nueva York, y en Miami, pero ya tenemos, ya nosotros tenemos firmado, el contrato de alquiler, y ya tenemos ubicación, tanto en la oficina de Nueva York, como en Miami, que eso va a ser, también, que yo espero, que ya en los próximos tres meses, nosotros ya estaremos listos, para inaugurar, y espero que nos acompañe, igual ustedes, nosotros. Bueno, este grupo, creo que yo estoy viendo, de banqueros, que somos Joana y yo, no somos banqueros, a lo mejor no motivamos. Samuel, estamos en la víspera, de la inauguración, de Fitur, que es el acontecimiento, al que República Dominicana asiste, y de manera, muy destacada, por la, el monto de la inversión española, en el turismo, de la República Dominicana, quiero preguntarle, para el banco, en adición a este acontecimiento, icónico en la vida del banco, y en la vida del sistema financiero, de la República Dominicana, que expectativas tienen, con la feria, hay proyectos, y quisiera que, nos adelante detalles, sobre Punta Bergantín, sobre lo de Miches, son proyectos, que van a hacer, de esta feria, de esta versión 43, de Fitur, una feria muy particular, para el desarrollo del país. Sí. ¿Cuáles son las expectativas? Ustedes saben, que el banco reserva, desde que iniciamos esta gestión, le ha dado un apoyo, sostenible, a lo que es el turismo, nosotros somos el banco, como dice el logo, el firme aliado del turismo, dominicano, en donde el cual, nuestro presidente, Luis Abinader, personalmente, ustedes lo ven, que, que se esfuerza, dirige la gestión, bueno, es el presidente del gabinete de turismo, y el que dirige, junto al ministro, David Collado, que está presente también, en esta feria, en el cual, él mismo, se dirige en las reuniones, y pone un esfuerzo extra, a todo lo que tiene que ver, estas nuevas inversiones en turismo, el banco de reservas, nosotros, durante todo este año, quiero igual anunciar, tuvimos un crecimiento extraordinario, en la cartera, nosotros, hoy en día, tenemos un 35% de la cartera general, de turismo, allá en República Dominicana, cerramos con una cartera consolidada, de más de 35 mil 800 millones de pesos, que tenemos allá, de inversiones, en esta feria, de turismo, es algo muy especial, porque vamos, se le ha dado, especial atención, a un destino, que es Miches, que ya, es una realidad, el banco de reservas, como principal, institución financiera, apoyando, a esa importante, localidad turística, de Miches, en el cual, ya recientemente, inauguramos un hotel, de 496 habitaciones, en el banco de reservas, lo financió en su totalidad, que es el hotel Temptation, igual, pero tenemos, dos hoteles más, que nuestro consejo de directores, ya aprobó el financiamiento, y están trabajando, en Miches, igual, uno, de más de 500 habitaciones, que está, los propietarios, son el grupo Rainieri, que se va a anunciar aquí, también en Fituri, y otro, el grupo Fuerte, un hotel, de más de mil habitaciones, lo que suman, más de 2 mil habitaciones nuevas, en el municipio de Miches, nos convierte, al banco de reservas, como el líder, la entidad financiera, líder en financiamiento, en Miches allá, pero también, eso que también usted dice, igual, Dani, en el caso de Punta Bergantín, que la semana pasada, nuestro presidente, Luis Abinader, nos acompañó, a presentarle, a inversionistas, desarrolladores inmobiliarios, y algunos hoteleros, también allá, en donde presentamos, nueva vez, lo que es, el master plan, de Punta Bergantín, y vamos a tener, un evento, aquí, que con esto, vamos a nosotros, a afianzar más, y a relanzar, lo que es, el desarrollo hotelero, en la provincia de Puerto Plata, que tanto lo necesita, porque ustedes saben, ¿cuál es el esquema? Bueno, el banco de reservas, finalmente compra, un lote, de, bueno, bastante extenso, que el banco central, tenía ahí, guardado, que no quería vender, por pedazo, y finalmente, el banco de reservas, asume la tarea, y compra, ¿cómo el banco negocia? Hay una parte inmobiliaria, hay una parte para, para producción de cine, ¿cómo es, cómo es el esquema? Como dicen, nosotros adquirimos, esos terrenos, el banco central, una negociación, que duró varios meses, uno de los vehículos, del banco de reservas, lo adquirió, una porción de terreno, de más de nueve millones de metros, en donde ya está diseñado, un master plan, que tenemos ya, estamos tramitando, los permisos medioambientales, y también, los permisos, de Confotur, igual con el Ministerio de Turismo, hay, aquí va a haber, una ventaja, de que, de que, ambos ministerios, han dicho, que va a haber, vamos a decir, un fast track, en cuanto a los permisos, porque es una decisión, de impulsar, el desarrollo, de Puerto Plata, en la parte hotelera, nosotros lo que estamos haciendo, nosotros vamos, estamos presentando, a desarrollo, a personas, que desarrollan, en materia inmobiliaria, y hotelero, vamos a tener, una parte hotelera, desarrollo inmobiliario, y comercial, el Banco de Reserva, va a vender, esos inmuebles, y va a financiar, porque no, al final, nuestro papel es, financiar, y es nuestro negocio, como banco, financiar, esos terrenos, y lo vamos a entregar, al sector privado, lo vamos a vender, al sector privado, y vamos a financiar, abierto apetito, hay muchas ofertas, hay muchos intereses, no, no, ustedes que conocen, y tú Dani, que conoce muy bien, al presidente, nosotros yo, eso, los desarrolladores, estaban sorprendidos, porque el presidente, me decían a mí, primera vez que yo veo, a un presidente, remangarse la camisa, negociar, un proyecto, y decirle, abriendo, abriendo, ponle sus aguas, ponle sus aguas, y le decía, mira, esto, esto, los terrenos, la estructura, el mismo presentando, y todos contentos, porque eso le brinda confianza, al inversionista. ¿Capitales locales, dominicanos o internacionales? Mixto, mixto, mira, en la parte inmobiliaria, hay muchos capitales locales, en República Dominicana, que quieren invertir, en el desarrollo inmobiliario, en la parte hotelera, vamos a hacer un anuncio, en Fitur, de ya, una cadena hotelera, que ya tiene, un anuncio firme, que se va a instalar, en Punta Bergantil, un hotel de más de 600 habitaciones, una cadena nueva, que no tiene presencia, en República Dominicana, y lo vamos a anunciar, aquí en Fitur. A propósito, y el sur, Pedernales, no ha puesto punta de mira, pero yo, le veo ese entusiasmo, Miche, y eso está bien, y cosas, oh, oh, y Pedernales, y el sur. No, no, yo siempre le pica, y le da el suelo. El sur, el sur, dígame algo. No, Luis, y tú sabes que el desarrollo de Pedernales, es igual, es una realidad, recientemente, hoy, vimos una declaración, del director de APP, Simon Freud, que junto con el ministro de Medio Ambiente, ya decidieron, y están dando los toques finales, para salir la aprobación del permiso medioambiental de Propedernales. Recuérdense que el banco reserva uno de los vehículos, el fideicomitente. Nosotros fuimos los primeros que dimos el primer aporte, de un aporte de 5 millones de dólares, los primeros, para establecer los primeros diseños de lo que es Propedernales. Y ya recientemente se va a operar un hotel, y recuérdense que nosotros, ahora en diciembre de 2023, se va a inaugurar el puerto en Pedernales, el puerto de Cabo Rojo. Dicen que el 17 de diciembre. Correcto. Van a entrar... La aprobación que tenemos es que ayer no se ha tocado nada. No, no, están construyendo. Nosotros ayer nos reunimos con ITM, que es el consorcio mexicano, que está operando en Puerto Plata, igual con Amber Coffee. Nosotros financiamos el proyecto en Pedernales, y ellos están trabajando. La promesa es que ya a partir de diciembre, llegue el primer barco, y que ya por primera vez, se note ya el desarrollo de Pedernales, llegue esa bonanza. ¿A dónde pudiera llegar el banco, como participante del Fedeicomiso Propedernales, cuál era la cartera o el monto, que tiene el impuesto a invertir? En ese caso estamos trabajando. Se creó... Nosotros estamos trabajando, porque es una inversión importante, y estamos trabajando a través de la AFI, que es el Fondo de Inversión de Banres Reservas, para captar y levantar fondos a través de los fondos de pensiones, que sí han trabajado, porque estamos hablando que es una inversión inicial de más de 550 millones de dólares, y por tema de regulación, muchas veces los bancos, por los límites... Se creó 600 millones, señor presidente, aparentemente. Sí, y los fondos de pensiones están interesados en invertir a través de un vehículo de fondo de inversión, y van a invertir. Y ahí es que van a salir los fondos. Señor administrador, antes de despedirnos, quisiera pedirle, de la manera más breve posible, que nos hable sobre las expectativas del banco, como banco en el año 2023 que inicia. Este año fue un año de mucho trabajo, de muchos logros para el Banco de Reservas, de nuevo, otra vez, yo digo que gracias a todo el equipo, esta familia de reservas que da la mirada... ¿El año pasado? Sí, en el año pasado, cuando cerramos diciembre de 2022. Exacto. Es increíble, señores. Nosotros cerramos con utilidades, por más de 22 mil, 25 millones. Señores, esas son las utilidades más altas que cualquier entidad financiera ha logrado. Pero no solamente entidad financiera. Yo revisaba con el director de Impuestos Internos, Luis Valdez, porque me pareció, yo le dije, Luis, verifícame cuántas han sido las utilidades históricas de cualquier empresa. Y lo vi, que han sido las utilidades más altas, una de las utilidades más altas, de cualquier empresa privada en República Dominicana, de las más altas. No solamente de entidad financiera, pero también, no solamente en utilidades. Nosotros crecimos y fuimos la entidad líder en cartera de crédito, que tuvimos más de 427 mil millones. Desde el 2020 a este año, hemos crecido más de 100 mil millones en cartera. En depósitos fuimos líderes. Igual, en el tema de la morosidad, porque yo siempre digo, no es prestar, también prestar bien. Nosotros cerramos con una morosidad por un 0.68. Por primera vez el Banco Reserva es la morosidad más baja en la historia del banco. Tú que conoces eso igual, Oscar. Pero también la cobertura en impago, por cualquier situación que se presente, cerramos por encima de 7 a 1 la cobertura de crédito. O sea, este año fue un año espectacular para el Banco. Y la tarjeta de crédito. Cerramos, muy importante igual, por primera vez el Banco Reserva y una entidad financiera en el país logra un millón de tarjetas emitidas en República Dominicana. Nosotros pasamos el millón de tarjetas emitidas y válidas actualmente, activadas actualmente. Eso es un logro grande. Igual en los activos, cerramos con un trillón de pesos, que por primera vez también una entidad financiera logra esto. Pero además yo siempre digo que no es... Es decir, que el 23 puede ser un problema para el banco porque lo que el banco querrá es superar el 22. Y el resto es duro. Sí, pero este año... Yo, mira, nosotros reunimos... El gobernador del Banco Central reunió a los presidentes de los bancos. Y este es un año que yo estoy muy esperanzas... Con muchas esperanzas. El crecimiento de la economía en República Dominicana, yo estoy seguro que se va a mantener igual. Nosotros, la banca, igual va a seguir dando apoyo a todos los sectores, igual productivo. y el Banco de Reserva va a jugar un rol primordial. Pero no solamente en los indicadores. Nosotros también... Recuerden, señores, que nosotros, igual el Banco de Reserva ha estado apoyando la cultura, el deporte. Es en todos los ámbitos que el Banco de Reserva ha jugado un rol preponderante. Y en esta feria de Fitur, que ya el equipo de negocios desde el pasado viernes ha estado reuniéndose con clientes. Y todos estos días vamos a estar... ¿Qué expectativas tienen que cerrar negocios en Fitur? Sí, tenemos buenas expectativas de nuevos destinos, igual nuevas inversiones también de clientes que quieren invertir. Mira, el año pasado nosotros superamos los 1.200 millones de dólares. Este año nosotros tenemos expectativas por encima de ese número. Hay muchas expectativas de nuevas marcas hoteleras que quieren ingresar a la República Dominicana. Y nuestro ejecutivo de negocios va a estar esta semana, que va a ser muy intenso. Y ustedes lo verán, que ustedes van a participar. Vamos a desearle suerte al Banco. Un cuchillo en la mano. Mucho éxito en la apertura que se ha hecho en el día de hoy de las oficinas de operaciones del Banco de Reservas aquí en Madrid. La primera en el exterior. Felicitaciones al Banco, a todo el equipo que ha tenido que ver con esto. Nosotros tenemos que despedirnos en este momento de Colorvisión. Vamos a seguir en hoy mismo la super siesta hasta las 11 de la mañana como de costumbre. Así es que manténgase ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!